En el día de ayer en Casa de Gobierno hubo una reunión previa a una conferencia de prensa. Esto tiene que ver con una... justamente en reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández, estuvo a su lado el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Bueno, allí se decidió puntualmente una reunión posterior en la que el presidente Alberto Fernández puso a disposición de un fondo especial 1.700 millones de pesos para reforzar el sistema de salud ante el coronavirus COVID-19. Esto lo informó durante la reunión de coordinación interministerial que tuvo lugar en Casa Rosada, que se va a destinar una partida presupuestaria extraordinaria de 1.700 millones de pesos para optimizar la respuesta ante la situación del nuevo coronavirus COVID-19. Una vez finalizado el encuentro, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, ofreció una conferencia de prensa junto al titular de la Fundación Huesped, a Pedro Kahn, y a la embajadora especial sobre estos temas, que es justamente Mirta Rouse, o Mirta Roses. No, me suena más a Rouse. Bisotti indicó que ese fondo va a estar destinado a fortalecer el diagnóstico, el equipamiento de los laboratorios del país y del Laboratorio Nacional de Referencia, a tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, y al fortalecimiento del equipamiento en los hospitales. Además, informó que existen nuevas medidas de prevención que se suman a las de higiene de manos, aereado de ambientes, limpieza de las superficies, y la consulta precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. La recomendación que se suma a la población es la de no viajar a los lugares de transmisión sostenida del virus. Esas áreas se ampliaron a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur, dijo Carla Bisotti. Obviamente, a la secretaria de Acceso a la Salud la vamos a escuchar en un ratito nada más, porque es importante saber qué dice justamente sobre este tema sobre el coronavirus y esta decisión de crear un fondo para que haya 1.700 millones de pesos extras para luchar y frenar este virus.